Empate también por cero a cero del Atlético Paso ante el Navalcarnero. El equipo palmero jugó a un buen ritmo y tuvo ocasiones, pero también su rival en un partido muy igualado. Y en la segunda parte con balón también lo hemos superado muchas veces, hemos tenido muchas situaciones y no hemos acertado.